No temeré Aunque el mar quiera mover fuerte el sol desarrompe Sobre mi embarcación en medio de la confusión Solo en ti yo confiaré, sé que no naufragaré Tú conmigo estás Bueno es Dios, bueno es Dios Él es bueno todo el tiempo, todo el tiempo bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios Él es bueno todo el tiempo, todo el tiempo bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios Él es bueno todo el tiempo, todo el tiempo bueno es Dios Bueno es Dios, bueno es Dios Él es bueno todo el tiempo Hola mis amigos de YouTube, estamos nuevamente con un nuevo video, venimos, bueno, en este video de hoy vengo a enseñarles de lo que hicimos, lo que mandamos a pedir, perdón, en Amazon y del pedido que hice de la bocina que mandé a pedir otra bocina de la Maki, de la 18. Mandamos a pedir unas cositas que se las pueden enseñar, que las tengo aquí ahorita y vamonos al intro antes de iniciar este video. Bendiciones. Ok mis amigos, venimos con este nuevo video, la verdad que sí que vengo a enseñarles, verdad, primeramente, quiero enseñarles el stent que compré. Este stent lo había comprado ya días, perdón, ya días tenía planeado, perdón, haber comprado este stent para colgar estas luces, pero la verdad me vino hoy y estoy viendo el stent que tiene una muy buena calidad para el precio que tiene, tiene una, podría decir yo que sí trabaja de una manera muy, muy bien. Tengo varias ideas de cómo poder montarlo y desmontarlo para no estar quitando las luces, verdad, en cada evento que yo vaya a hacer. Ahora, compré esto, no lo necesito para ir a hacer sonido de evento, como 15 años, bodas, cumpleaños, de repente podría, en un evento pequeño sí lo podría llevar, verdad, pero más que todo el plan mío es de tener dos stent con estas luces para ponerlo uno en cada lado para así poder llenar lo que es un grupo de alabanza porque ya iniciamos, como ustedes lo pueden ver en el canal, haciendo videos, perdón, eventos en vivo con grupos de alabanza en vivo, verdad, DJ Bimba con nosotros y por esa razón compré este stent, verdad, instalamos el grupo de alabanza en este lado de acá y ponemos un stent en este lado y el otro stent en el otro lado y realmente que sí se va a ver, pero muy, muy bonito el grupo de alabanza, verdad, para poderlo trabajar de esa manera, más que todo por eso lo hice, el stent es muy económico, vale como unos 40 dólares más o menos aproximadamente y algo que sí me gusta bastante del stent es que es sencillo, pero sabiéndolo trabajar funciona perfectamente muy bien. Vamos a levantar uno de los, este tiene dos levantamientos, este, lo podemos levantar y él tiene su propio pin para poderle poner la seguridad acá, lo metemos y listo. Ya tiene su pin para que no se safe, ahora vamos a levantar el segundo y este va hacia arriba y lo levantamos, yo más o menos lo medí con el metro y si levanta a nueve pies de altura. Bueno, nueve pies de altura es lo que levanta este Sten, ahí levanta más todavía, ahí creo que tiene como unos siete pies más o menos así como está ahorita, ¿verdad? Pero él levanta más todavía, más el Sten y realmente que me gustó mucho porque es bien estable, si ustedes lo pueden ver es bien estable. Aparte que las luces no pesan mucho, ¿no? Son luces sencillas, pero la verdad que sí me gusta en el aspecto de que es bien estable lo que es el Sten, ¿verdad? Para no poder quitar luz por luz, tengo este plan que creo que me va a funcionar bien, voy a ver cómo hago para hacerle una caja pequeña a las luces, ¿verdad? Para no estarlo quitando y desmontarlo y desmontarlo, sino que fácil, sencillo, lo que quiero hacer es quitarlo de acá. Para no estar quitando las luces a cada rato y estarlo poniendo porque pienso que va a ser mucho trabajo y mucha quitadera de tiempo también. Bien, entonces fácil, lo sacamos de acá y listo. Ya le hacemos la cajita respectiva al Sten y ya lo guardamos, ¿verdad? Voy a hacer un tutorial donde voy a hacer una cajita pequeña para poderlo guardar, ¿verdad? Para que no se me golpeen y no se me dañen las luces. Entonces, aparte que la luz es aún sencilla, pero cuidando, ¿verdad? Todo es bueno, ¿no? Cuando uno cuida las cosas, cuando a uno realmente le cuesta, ¿no? Por muy sencillo que sea, uno cuida lo que le ha costado, ¿no? Entonces, ese es el plan, ¿no? De ahí, cuando vayamos a un evento, solo saco el Sten. Listo, ya lo tengo listo. Solo conectamos, le ponemos el Power y ya lo hacemos trabajar, ¿verdad? Otra de las cosas también que quería enseñarles, yo estaba viendo unos videos en YouTube, estuve viendo otros videos de otros compañeros sonideros que estaban comprando este tipo de cable para XLR, ¿verdad? Y según videos, no voy a decir nombre porque no quiero tampoco, que se había terminado este tipo de cable y no daba la información donde se podía comprar este tipo de cable. Este cable es para hacer cables XLR, ¿verdad? Yo hice este cable ahorita, de prueba, lo hice este cable, ¿verdad? Yo trabajo con conectores Neutrik, que son muy buenos, yo se los recomiendo, muy buenísimos. Y, pues, compré estos 100 pies para ver si era el cable realmente que... Que... adecuado, ¿no? Para poderlo trabajar en XLR. Y la verdad que tiene un sonido impresionante. Yo lo probé con un micrófono y, wow, realmente trae un sonido muy, pero muy, muy, muy de muy buena calidad. Aparte, es delgadito y es bien fuerte, ¿no? Es bien strong, es muy fuerte. El cable que trae adentro viene muy bien protegido con un aluminio y trae una como fibra de... Como de trapo, algo así, ¿no? Bueno, cuando esté haciendo los otros cables, yo voy a hacer un tutorial, ¿verdad? Cómo los hago y qué herramientas utilizo para poderlos hacer. Yo creo que eso es algo muy sencillo que todo mundo puede hacer, pero el cable, sí, lo conseguimos. Ahora bien, quiero hacer esto porque no quiero andar en extensiones grandes. Por ejemplo, este cable. Si ustedes lo ven, no es tan grande, pero igual me queda sobrando, ¿no? Tengo este otro, miren cómo es de grande. Miren cuánto queda sobrando. Sin embargo, con este lo vamos a hacer muy práctico. Y se ve profesional. Ustedes miran, se ve muy profesional y de muy buena calidad. Este cable me encanta, muy bueno, ¿verdad? Y vamos a estar subiendo el video para que ustedes vean cómo los estamos fabricando. Este tipo de cable que es de muy buena calidad. Yo se los recomiendo. Es muy bueno para sonido, para micrófono, para las luces. Si ustedes lo quieren ocupar para las luces y lo hacen al tamaño que ustedes, verdad, lo necesitan. Entonces, les recomiendo este cable. Aquí tengo yo el rollo. Aquí son 100 pies, ¿verdad? Y venden hasta por 500 pies el rollo de este cable. También nos vino, que lo mandamos a pedir. Nos vinieron estos transmisores, ¿verdad? El que manda la señal y el que entra. Pienso trabajar con estos transmisores para este proyecto de luces. Para usar el DMX, el DMX manual para estas luces. Y el Freestyle, que lo tengo en la computadora instalado, lo voy a usar para las R7 que tengo. Entonces, prácticamente dejaría a mi esposa, que es la única que me anda ayudando a mí en el sonido, con el proyecto de las luces L y R, de los que yo quiero hacer. Ella ya puede manejar el mixer. Yo ya le enseñé cómo poder el DMX. Entonces, vamos a dejar el DMX. Mi esposa va a estar controlando estas luces para la banda, para el grupo de alabanza. Y, pues, lógicamente vamos a estar trabajando con el Freestyle en la computadora para las R7, ¿verdad? Entonces, compré estas. Compré estas. Vamos a hacer otro video donde las vamos a estar probando, ¿verdad? Y vamos a estar conectando las luces junto con los cables que vamos a estar haciendo. Y vamos a ver si estas me van a levantar las 8 luces de un solo. Si lo hacen, entonces compro el otro paquete de este y voy a comprar otro paquete de 8 para el otro proyecto, ¿verdad? De luces que tenemos. Ahora bien, también este Stein trae sus guachas y trae sus tornillos. Si ustedes lo pueden ver acá, sus guachas y sus tornillos. Todos estos productos ustedes los pueden obtener en Amazon. Por ahí lo compran en Amazon. Yo me he quebrado los ojos buscando y buscando y buscando, ¿verdad? En Amazon, el cable y todo eso. Pero realmente cuesta encontrarlo, pero sí se encuentra, se encuentra. Si no le quiere poner maripositas, le puede poner tornillo, ¿verdad? Trae sus guachas extra y sus tornillos extra. Si no quiere usar este tipo de maripositas. A mí me gustan las maripositas porque así yo con la mano lo zafo, ¿verdad? Ahora bien, también trae estas etiquetas, el Stein trae estas etiquetas de Chauvet, porque es marca Chauvet, el Stein. Trae estas etiquetas, trae sus guías, sus referencias, su manual, como usted lo quiera llamar. Este Stein se llama elche-06. Así se llama ese Stein, si usted lo quiere buscar por Amazon. Elche-06 Chauvet es muy sencillo, no es nada caro. Está, pero muy, muy accesible al bolsillo suyo, ¿verdad? Económico, muy económico. Y la verdad que sí hace un buen trabajo. O sea, no es para DJ pues con estructura, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de $1,500 a $1,900 a $2,000 dólares, una estructura buena. Pero sí, para eventos pequeños o para lo que yo lo voy a necesitar, a mí sí me va a dar resultado. Porque yo lo quiero más que todo solo para el grupo de alabanza, ¿verdad? En un lado, L y R, vamos a tener dos proyectos de esto y voy a enluzar el grupo de alabanza chulada. Me va a quedar muy bonito, la verdad. Ahora bien, vamos a destapar el Maki. Me vino también el Maki 18. Si ustedes pueden ver en el tutorial, de los tutoriales que yo he subido, ustedes han visto el nuevo video, el video, perdón, del subwoofer Maki que me vino. Este es otro subwoofer, ya tenemos dos de estos. Por todo tengo cinco subwoofer, ¿verdad? Que también les voy a hacer ese video cuando ya tenga destapado este. Voy a hacer otro video donde tengo todo, todo mi equipo ya listo, ¿verdad? Les voy a presentar mi equipo, todo lo que tengo. Cables, luces, subwoofer, consola, todo lo que tenemos. Y les voy a presentar todo mi equipo para que ustedes ya se vayan dando una idea qué es lo que tenemos, ¿verdad? En Proezas Disco Móvil, porque así se llama mi sonido Proezas Disco Móvil. Vamos a destapar este subwoofer. Proezas Disco Móvil Ahí están. Chulada. Me gusta muchísimo ese subwoofer. Y sí que viene un poco golpeado. Mala noticia, ¿ok? Viene golpeado aquí. Aquí trae un golpe. Ella trae un golpe aquí. En este lado de acá. DJ Pimba. Trae un golpe aquí. Pero, bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer, no? Vamos a tener que enderezarlo. Vamos a ver qué hacemos ahí. Pero sí, viene golpeado. Trae un golpe. Y, pues ya no les hago el envío de estos. Porque, pues ya lo hice con el primer subwoofer de estos que compré. Y, pues ya los probamos. Ya los jalamos. Y ya sabemos cómo funciona este subwoofer, ¿verdad? Así que tenemos dos de estos. Tenemos dos subwoofers de estos. Maki de 18. Tenemos dos subwoofers de 15. Maki también. Y tenemos otros subwoofers de Black Widow de 18. Serían cinco subwoofers los que tengo. Y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, cuatro, cinco, seis, siete medios, ¿verdad? Muy pronto viene el video, amigos, de todo mi equipo, ¿verdad? Y se va a venir el tutorial de cómo estamos haciendo los cables blancos delgaditos. ¿Verdad? Y el tutorial de la prueba de las luces. Así que nos miramos en el próximo video. Y recuerden algo también, amigos. Suscríbanse en mi canal. No dejen de suscribirse en mi canal. También pueden chequear mi página de Facebook. Como D.A. Elder Eventos Cristianos Privados. Y también me pueden buscar en Instagram como D.A. Elder, ¿verdad? Y, pues, muchísimas gracias, ¿verdad? Por estar viendo mis videos. Y vamos a estar subiendo muchísimos videos. Y vamos a estar subiendo más de los eventos que estamos haciendo también. Y de todas las cosas que vamos a estar comprando para el sonido, ¿verdad? Gracias por suscribirte en mi canal. La verdad es una bendición que seas parte de este proyecto tú también, ¿verdad? Y, pues, donde que iniciamos el canal tú has visto cómo hemos venido trabajando en el sonido, ¿verdad? Que no ha sido fácil. Yo he sido una persona muy positiva y luchadora, ¿verdad? Y sabemos de que, pues, todo cuesta en la vida, ¿no? Y, pues, he empezado de cero y aquí estoy, ¿no? Así como si yo puedo, pues, ustedes también pueden, ¿no? Y todo es de echarle muchas ganas y seguir hacia adelante, ¿verdad? Y saben que, pues, todos los que están dentro de mi canal, gracias, la verdad, muchísimas gracias. Yo sé que sin ustedes este canal, ¿verdad? No podría seguir hacia adelante, ¿verdad? Gracias por el apoyo. Gracias, la verdad, los bendigo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y recuerden algo que siempre les lo voy a decir. Busquen al Señor, ¿verdad? Cristo los ama. Esa es la mejor salida de escape para el ser humano, ¿verdad? Buscar al Señor. Así que, bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.